¿Le pedirías a tus padres que despidan de su trabajo a tu exnovio porque terminaron su relación? No, pues porque son cosas muy independientes. Sí, sí se los pediría, porque yo creo que la infidelidad es una deslealtad y si como persona es desleal, pues no funcionaría con cualquier tipo de empleo. ¡Uf! Pues parece que esto es más común de lo que podemos imaginar, pero aquí el punto es, y el tema es, mi papá no quiere correr a mi ex, es el punto al que ha llegado Guadalupe, que ya le ha pedido a su papá que ante lo sucedido, que ahorita nos vas a platicar, corran a tu ex, que es Jesús. ¿Qué te encontraste, mujer? Es un tanto todavía triste. ¿Te duele? Sí, sí, porque... ¿Estás enamorada? ¿Todavía? Poco a poco se va soltando. Creo que el tiempo que llevamos yo y él juntos, no de la noche a la mañana, desaparece. Sin embargo, sé dividir las cosas. Lo que yo encontré fue que al llegar yo me venía persinando. Decía, por favor, que esto no sea real, Dios, que sean fantasías de mi amiga lo que ve. Entonces, cuando yo llego, él está en la puerta con Beatriz y se estaba empezando. ¿Te vio? ¿Te vio? No me vio. No me vio. Pero yo en ese momento no sabía qué hacer más que retirarme. ¿Te fuiste? Me fui. O sea, no le armaste pancho ni nada. Hasta eso me quise portar tranquilamente. Dije, no voy a tomar las cosas como una persona histérica que te va a ir a hacer todo tu drama, ¿no? Porque todavía recuerdo que él me había dicho esa vez que iba a ir con su abuelita. Él me lo dijo a mí. Entonces, pues yo lo único que hice, completamente me destrozó ahí el corazón, pero únicamente vi lo que tenían que ver mis ojos y me retiré. O sea, ellos se siguieron besando. Mi última vista fue que se abrazaron y que él se metió otra vez a su casa. ¿Qué habrán hecho? Solamente en la conciencia de él está. Ya, obviamente, él ya lo sabe, ya sabe que tú los viste. Ya, ya le comenté, ya después yo le hice la plática, oye, ¿cómo te fue con tu abuelita? Él todavía me lo... O sea, todavía llegaste con esas ganas de... Y todavía él me lo afirmó a mi hijo, bien, de hecho, está algo malita. Y fue algo que también a mí me enojó mucho porque dije... Perdón por la risa loca, pero... Sí. ¿Qué es eso? Yo sí me molesté porque dije, pues no se vale jugar también con la salud de una persona. Y ahí sí ya lo enfrentaste, ¿o qué? Sí, ya fue cuando yo le dije, mira, ¿sabes qué? No se vale que me mientas y de este grado tan alto de meter a tu abuelita en cosas que ni siquiera son. Y que gracias a Dios se sabían. ¿Y tú conoces a tu abuelita? Sí. Yo sí la pude conocer en persona. Y me duele que hasta con ella se esté excusando porque la señora es muy buena persona. Y yo le dije, mira, ¿sabes qué? Yo fui y te vi besándote con Beatriz. Y él me dijo, no. O sea, el todo me lo han negado. Decía, no, sí, yo fui con mi abuelita, te enseño fotos. Me mandó una foto que él ya me había mandado hace tiempo. Y yo la busqué. Yo la busqué en nuestra conversación. ¿Cómo una foto? Una foto en la que salía con su abuelita. Se la tomó con su abuelita. Y yo le dije, esta foto... ¿Es en serio, Guadalupe? Sí, es en serio, Rocío. O sea, ¿tenía una foto preparada con la abuelita? Con la abuelita, exactamente. Entonces yo le dije, no me mientas. Yo le reenví el mensaje. Le dije, aquí está la foto y es la misma. Como, ¿qué pasó ahí? Se volvió a repetir el tiempo. Tú veniste del pasado, ¿cómo? Y él me dijo, no, pues es que ya te voy a ser sincero. Sí, sí, sí te engaño. Pues engaña a él. Sí, engaña a él. Porque a ti ya no te estaba engañando, ¿no? No, a mí ya no. Te diste cuenta ahora. ¿Lo perdonarías? No. O sea, el amor que todavía sientes por él, porque lo acabas de decir y me encanta tu honestidad, porque es normal, ¿no? No te has desenganchado de él todavía. No es como tan grande como para perdonarlo. No lo perdonaría. O para regresar con él. No, no. Yo creo que el error de mi papá es que dice, es que no mezcles los sentimientos con el negocio. Yo lo sé perfectamente, Rocío, porque eso lamentablemente lleva problemas también. Yo sé dividirlo. Sin embargo, no. O sea, yo pongo un punto y aparte en lo que pasó entre yo y él y hasta ahí. ¿Pero es buen trabajador? No, no lo es. No lo es, Rocío. Hace un mes que mi papá que lo ascendió, las ventas han estado peores. Y entonces, ¿por qué tu papá le da tanto poder y lo siente? Es lo que yo no sé, Rocío. Y por eso vine a ti, porque ya estoy muy angustiada, estoy muy molesta de no saber alguna respuesta de cuánta es esa convivencia, ese cariño que es más. Yo y mi hermano sentimos que es mejor en su hijo que nosotros. O sea, lo prefiere más a él que a ustedes dos. Correcto. ¿Ustedes se sienten así? Sí, nos sentimos molestos, nos sentimos enfadados con él, porque nosotros con esfuerzo, así que con sudor en la frente, nos lo hemos ganado. Y así de la nada llega Jesús y dice, con permiso. No, no, yo y mi hermano estamos aquí para defender esto que es nuestro y que como familia levantamos. ¿Y tu mamá qué dice? Tristemente, mi mamá no ha platicado bien conmigo. Yo espero que sí sepa bien de la situación, porque mi mamá lamentablemente vive bajo la mano de mi papá. Mi papá le metió la idea esa de que la mujer debe de estar en la casa, cocinando, teniendo al marido. ¿Pero si tu mamá trabajaba? Trabajaba, porque hace dos años que ella ya no va a la zapatería. ¿Ya no quiere ir? ¿O se lo están impidiendo? Realmente, es lo que también me gustaría saber. Yo he platicado con ella y me dice, no, hija, es que ya es momento también de descansar, ya yo me esperé, pero yo conozco a mi mamá Rocío. Ojos que no ven corazón que no siente. ¿Sí es verdad? Pero intuye. Sí, intuye bastante, ¿no? Claro. ¿Es verdad? ¿Sirve? ¿Sirve ver con tus propios ojos algo que te cuentan o que puede ser? Bajo cierta perspectiva, cierta forma, de ciertas personas, ver es muy necesario, porque a veces los mecanismos de defensa, precisamente siendo una defensa, nos juegan ahí ciertas trampas y aunque lo sepamos, lo intuyamos, alguien lo diga, seguimos en esta negación. A veces verlo y confrontarnos con la imagen, si hace que la realidad caiga donde debe de caer y entonces pase esto, que con certeza se tome una decisión y se deje de divagar en si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. Se redefine la línea personal con ¿qué quiero de esto? Pues sí, si lo que estoy viendo es algo que no quiero, que me duele, que me lastima, que me ofende, entonces voy a decidir por mí, que aquí evidentemente la decisión de terminar la relación de pareja va a afectar toda esta otra forma de vincular a la pareja con las relaciones laborales y con la familia, que además, pues creo que sí hay bastantes lazos ahí difíciles como de tener que pensar y desentramar. Evidentemente hay cosas que no están pasando bien y que creo que no están escuchando la gravedad que ella está viviendo y es importante. Y otra cosa que yo no entendí fue lo de la foto, pero ahorita mejor, mira, vamos a hacer... Sí, o sea, ¿cómo por qué? De verdad, a veces, algunas personas creen que los demás son tontos y que, ay, pues voy a buscar una foto que traía por ahí, pues la voy a poner y pues obviamente la señorita tiene cerebro y se acordó que la foto de la abuelita ya se la había mandado, ¿no? Cuando menos te buscas otra o tomas ese mismo día varias, aunque sea con el mismo vestido, yo qué sé, pero sí hay que darle sentido. Ahora, ¿quién nos puede decir cuál es el objetivo de mandar una foto de la abuela, visitándola y dándole beso y demás cuando realmente estaba con otra persona? Pues es Jesús, ¿no? Así que, pues vamos a preguntarle por dónde iba la coartada, Jesús. Adelante, producción. Puesto que tengo, me lo gané a base de trabajo y esfuerzo. Qué injusto si me corren por capricho. Qué lástima que mi ex no sepa separar lo laboral de lo sentimental. Guadalupe, yo merezco lo que tengo. Deja de estar de berrinchuda. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Qué tal, Lucio? Bienvenido. Oye, estoy, la verdad, intrigada, súper intrigada. ¿Sí conoces a Guadalupe? Claro. Ah, porque ni siquiera la saludaste. Tenemos una situación algo complicada, ahorita cómo puede ser. No, sí, no, bueno. O sea, cualquiera tendría una situación complicada. Sí, aparte se tienen que ver todos los días, ¿no? Claro. Qué incómodo, qué incómodo. Este, ¿cuál era el objetivo de mostrarle a Guadalupe una foto de tu abuela argumentando que la fuiste a ver cuando realmente estabas con Beatriz? O sea, ¿tú querías seguir andando con Guadalupe y también tener una relación con Beatriz? ¿Me la cuentas después de esta recomendación? Porque, caramba, sería como que ¿a quién se engaña, no? A él mismo, obviamente, a él mismo.